Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que te empecemos súper bien, de lo mejor. Tanto tiempo que no nos veíamos. Tengo un remolino parado por acá y otro por acá. El problema es cuando me corto el pelo. Vamos a ver tres vídeos. Bueno, en realidad son cuatro. Yo sé que a ustedes les gusta mucho lo que es recopilaciones de varios vídeos, así que les traigo una recopilación de varios vídeos. En este caso vamos a ver los vídeos que son titulados por el Ejército de Chile Mi Equipo. Así que vamos a ver el equipo anfibio, vamos a ver también el equipo antiaéreo, misiles, mistral. Y vamos a comenzar este vídeo con un saludo del aniversario de Artillería. Y para el cierre de este vídeo también vamos a ver agrupación de fuerzas especiales. Así que es un vídeo bastante completito. De paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta, que eso me ayuda un montón, para que el vídeo se haga mucho más viral. Ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo vídeos así nuevamente. Lo que pasa es que recibí muchos comentarios de gente que extrañaba mis reacciones. Entonces tomé la decisión de vuelta de seguir haciendo noticias, así como subí hoy a la tarde, que lo pueden ir a ver. Aclaro lo de las noticias. Las noticias yo siempre las saco de páginas oficiales, así sea del gobierno, así sea de un diario importante de Chile. Siempre son fuentes oficiales, fuentes confiables, vamos a decirlo así. No las invento yo, sino que yo las leo y se las comento a ustedes. Porque ustedes, como bien lo dicen muchas veces en los comentarios, en los canales de televisión, por lo general no muestran ese tipo de noticias que son relevantes para Chile, que son noticias buenas. Lo que yo hago es comentarle a ustedes las noticias buenas. Las cosas malas están los noticieros, entonces por ese lado yo no voy yo. Yo prefiero ir para el lado de mostrar las cosas buenas que pasan en Chile, o que pasan internacionalmente, que esté relacionado con Chile. Espero que haya quedado bien explicada esa parte, porque siempre me dicen por qué comentar las cosas buenas. Bueno, alguien tiene que comentar las cosas buenas, porque todo el tiempo estamos viendo que pasa un delincuencia, pasa un montón de cosas en Chile, y nadie resalta lo bueno, entonces para eso estoy yo. Así que nada, ahora sí, los invito a que se suscriban, dejen un buen me gusta y comparten el vídeo que me ayuda aún más. ¡Ahhh! ¡Arrancamos fuerte! 4 de diciembre, el tronar de obuses y cañones. Escuela de artillería. Artilleros iluminan los cielos de la patria. Mirá eso lo que es. Por él. Para recordar a nuestros héroes, nuestra patrona Santa Bárbara. El don de los soldados de la artillería. ¡Feliz día de la artillería! ¡Qué imponente! Soy el comandante de un puesto de tiro de artillería antiaérea mistral, y este es mi equipo. Este es mi equipo. Puesto de tiro Mampart Mistral, y un misil mistral 1B1. A mi costado se encuentra el apuntador, que es el encargado de operar técnicamente el material. ¡Feliz día! Este es un misil de origen francés, con una distancia de 5.600 metros de tiro, y una distancia de 6.500 metros de adquisición. Hay que destacar que luego de cada lanzamiento, este contenedor se remueve, ya que no es reutilizable. ¡Ah! ¡Ah, la mierda! Entonces, ¿qué tan rentable puede ser algo de esto? ... metros de tiro, y una distancia de material. Este es un misil de origen francés, con una distancia de 5.600... ¿Y esto que sale atrás, qué será? ¿Alguien, algún experto o algo acá? Ahí vieron que salió otro de fondo. ¿Qué será? ... con una distancia de 5.600 metros de tiro, y una distancia de 6.500 metros de adquisición. Hay que destacar que luego de cada lanzamiento, este contenedor se remueve, ya que no es reutilizable. Parte de mi equipo, es el bilocular Steiner, que me permite visualizar blancos a la distancia, sobre 2.000 metros. Buen alcance, tienen. Este sistema de arma, cuenta con dos sistemas de puntería, el cual es el visor claro, y también la cámara térmica, Matis MK2, que tiene capacidad diurna y nocturna. ¿Verdad? Como comandante de lanzador, cuento con el visor nocturno L3, el cual me brinda una capacidad nocturna, para visualizar blancos. ¡Vamos! Como comandante de lanzador, me encuentro equipado con estos auriculares, los cuales me permiten la comunicación, con mi apuntador, y con el sistema de mando y control. Bien equipado. Este es mi fusil, Galil Ace, de origen israelí, de un calibre 5.56. Israelí, fusil de asalto. Este es mi chaleco de protección balística, equipado con 3 pouch, con una capacidad de 6 cargadores. Y este es parte de mi equipo, como comandante de puestos de tiro de artillería antiaérea mistral, de la primera brigada Corazada Coraceros, del ejército de Chile. ¡Arre! Hola, soy integrante de una agrupación de comandos del ejército de Chile, y este es mi equipo de inserción anfibia. Traje de neopren, de dos piezas, cuenta con botines de buceo, un cuchillo táctico, aletas de propulsión, un snorkel, contamos con una máscara de buceo, contamos con un linger, es un cordín, con un mosquetón, que al momento de salir de la inserción, anfibia, uno engancha su baleta acá. Sí, 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 eso lo he visto. Mochila táctica, 72 horas, al momento de yo tocar tierra, con este equipo yo voy a ejecutar la acción. Un casco balístico, con visión nocturna, un cinturón de carga, se compone de un torniquete, cuantos tácticos, holster, pistola, un pouch multifuncional, un I-FAT, donde se lleva el kit de los primeros auxilios, chaleco porta placa, cuenta con la posibilidad de colocar seis cargadores de fusil, dos cargadores de pistola, fusil ARAP 556 de operaciones especiales. Bueno eso. Esta mochila va dentro de este bolso estanco, y va esta mochila, con doble cierre, contamos con una bombilla, que es para inflado, ¿para qué? Para la flotabilidad. Me tiro con mi mochila, en las mías que tenga que nadar, hasta llegar a la playa. Y este es mi equipo. O sea que el equipamiento que tiene él, sirve para 72 horas, lo que lleva ahí adentro de la mochila. O sea que si va a una operación, sabe que tiene para resistir 72 horas, y después, bueno, sobrevivencia pura. Somos gente que está altamente entrenada, y lo segundo, cuentan con un nivel de disponibilidad inmediata, donde el mando del ejército lo determine. Así es, como tras la luz de un vehículo, Jambir proyectando solo su silueta, el comandante de la agrupación de fuerzas especiales, define el quehacer de sus hombres, como una capacidad, en donde ellos, son los encargados de ejecutar misiones, en las situaciones más inhóspitas, que uno puede imaginar. El pasar adversidades, el pasar periodos de alto riesgo, y pasar mucho tiempo fuera de la casa, lleva a que esta unidad prácticamente se convierta en la segunda familia de los integrantes. Lo cierto es que para lograr este gran nivel de operatividad, el cual es reconocido a nivel mundial, los hombres deben certificar sus habilidades y destrezas frecuentemente, es por lo mismo que nos trasladamos a la localidad de Pichicú y la región de Valparaíso, para ser testigos de una de estas certificaciones. Cuando el sol se esconde en el horizonte, y ya en el puesto de mando, Capitán y sus sargentos presentan sus últimos planes de acción al comandante de la agrupación, la cual comprende saltos de aeronave, logística, capacidades anfibias y empleo de fuego, con diversas municiones y armas. Pero antes de finalizar el día, fuimos testigos del empleo de los perros K9, en un ataque simulado a un edificio, el cual tenía como principal propósito certificar que todos los operadores de la agrupación de fuerzas especiales fueran capaces de trabajar con los K9 sin ser necesariamente un guía canino. Simulamos un asalto urbano o una incursión urbana donde el equipo quería entrar por una puerta y el perro detectó que esa puerta estaba trampeada con un explosivo. Entonces su primera reacción es ponerse inquieto y una vez que detecta el explosivo, él se sienta. Y eso ya se la hizo para su guía que por ese lugar no debieran pasar. Al siguiente día, tres patrullas tenían su día clave, el día en donde certificarían todo lo entrenado por cuatro meses. El escenario consistía en lograr un ataque efectivo en una locación determinada. Claro que antes de eso, los integrantes debían infiltrarse de manera aérea y anfibia. Bote 1, el avión va en vuelo hacia Torquemá, no corta motores. Debido, bote 2, torquemá. Siendo cerca de las 3.20 de la tarde, ya acaban de informar por radio el despegue de la aeronave que traen los paracaidistas para que caigan al agua, por supuesto, llegan la inserción hacia tierra. 5 por esta, en este momento, se van dirigiendo hacia su cutia, se cambia. Esa aeronave que va ahí, ese creo que son de la Armada, ¿no? Alguien que me corrija, por favor. Pero creo que ese avión es de la Armada. Y hacer la modalidad de salto básico militar. Este es uno de los momentos más importantes de la inserción, ya que como ustedes pueden ver en las imágenes, que efectivamente está asegurada la playa, que no hay ningún tipo de peligro y que pueden avanzar para que el grupo restante que todavía está en el mar pueda hacer la inserción y llegar hasta el punto de objetivo. Claro, se realizan unas señales, obviamente que no delatan donde se encuentra la patrulla y así, con esas señales que son coordinadas con la patrulla, se les comunica donde hay un lugar seguro o donde no es seguro y así es para saber si es que se puede realizar la infiltración o no, o se mantienen o la cambian a otro sector. Nosotros los operadores paramédicos de fuerzas especiales cumplimos misiones dentro de la patrulla en la función de personal, básicamente para aventar la primera respuesta en lo que es atención en el campo de batalla en tres fases listos dentro del cuidado bajo fuego. Tras esta inserción anfibia, los integrantes realizaron una marcha de 15 kilómetros para atacar un objetivo en horas de la noche con el fin de certificar sus habilidades de tiro individual y grupal. Este periodo de certificación hasta el momento lo hemos catalogado como un éxito total. Hemos logrado medir y certificar diferentes habilidades que se requieren de nuestra unidad. Y como tú dijiste, desde los meses de diciembre, enero y febrero, que la unidad está entrenando para cumplir con esta certificación y darle la condición de disponibilidad que la unidad necesita. Para cualquier soldado del Ejército de Chile es un orgullo estar en la agrupación de fuerzas especiales. Es la unidad con más entrenamiento del Ejército, por lo tanto, ser comandante de patrulla dentro de esta unidad es un orgullo y además de eso es una responsabilidad. Y el día que nosotros pensemos que realmente lo sabemos todos que estamos realmente preparados, nuevamente tenemos que volver a empezar. Tengo una familia que me apoya constantemente y son mi motor. Son mi motor, al igual que Dios que me protege en todo momento, mi familia es un pilar fundamental. Y mis camaradas también. Mi patrulla y la agrupación de fuerzas especiales son mi familia, al igual que la institución del Ejército de Chile. Y de esta manera, como los integrantes de la agrupación de fuerzas especiales, una vez más certifican sus habilidades como equipo y profesionales para lograr siempre estar disponibles cuando el país y su gente así lo requiera. Lo que pasa es que quieran o no, el mundo va cambiando. Entonces, cuando aprenden, terminan de aprender algo, tienen que volver a aprender nuevas cosas porque en lo que el mundo va evolucionando y la forma de ataque, la forma de combatir ciertas cosas, también van mejorando. Entonces, como que constantemente se van intruyendo para no quedarse atrás. Lo bueno es que constantemente el Ejército de Chile y varias fuerzas de Chile están haciendo operaciones en conjunta con otros ejércitos, como fue el caso en Reino Unido, que, bueno, colaboraciones con Estados Unidos. Eso lo ayuda al Ejército a mantenerse actualizado en cuanto a tácticas de combate, de cómo combatir ciertas cosas. Por eso es tanto el entrenamiento que hacen para estar siempre al pendiente, para el día de mañana saber cómo defenderse, saber cómo contrarrestar ese ataque. Que mucha gente critica eso, de por qué el Ejército entrena tanto si nunca pasa nada. Bueno, pero nunca se sabe. El día de mañana puede pasar algo y si no se entrenan y llega a pasar algo, ¿cómo van a resolver ese problema si no se entrenan? Lo mismo pasa con la Fuerza Aérea, que critican mucho de por qué compran esos aviones, que esto, que lo otro. Bueno, hay que tenerlo, hay que tener sí o sí. Por eso todos los países del mundo tienen e invierten mucho dinero en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día se está viendo mucho lo que es pelea por territorio. Y no hace falta ir a Europa. Estamos acá cerca. Por ejemplo, tenemos a Venezuela y Guayana que están ahí, si van o no van a una guerra. Y está acá cerca. Y eso puede tener repercusiones en toda Sudamérica y en toda América. Entonces, esa es la importancia del por qué deben de invertir en las Fuerzas Armadas y estar constantemente entrenando y dar siempre el mejor equipamiento para las Fuerzas Armadas. Así sea de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, del país que sea. Por eso los gobiernos invierten tanto en las Fuerzas Armadas. Y Chile es uno de esos países que más invierte en las Fuerzas Armadas. Por eso tiene el equipamiento de último nivel que tiene. Porque se hace una buena inversión. Aparte, no es que invierten para andar atacando, sino que es parte de la estrategia de la disuasión que tiene que tener un país para que no lo tomen como pelotudos. Por eso Chile es muy respetado en Latinoamérica. Es la verdad. Sé que me va a llegar ese comentario que va a decir Sí, pero a los delincuentes no le importa. Bueno, una cosa es el ejército y otra cosa es las Fuerzas que están en las calles como carabineros. Y ahí es otro tema medio complejo porque también hay que tener en cuenta otro montón de cosas. Así que descartando el tema de la delincuencia, porque no va a faltar el que me comente eso, el ejército no tiene nada que ver. El ejército tiene una función que cumplir y carabinero tiene otras funciones que es la que le compete la delincuencia. Espero que me haya sabido explicar bien ahí. Digo esto porque siempre involucran todo. O sea, como que si el ejército fuera a parar la delincuencia. No, el ejército tiene una función que carabineros tiene otra función que el ejército como poder puede cumplirla, pero no estaría por parte de las leyes del país, de las constituciones, de esto y de lo otro. Bueno, no me voy a enredar más porque ustedes saben que yo me he entrado muchísimo y quiero explicar algo y no la termino de concretar. Pero creo que se entendió hasta el punto que quiero llegar. Como pueden ver, cambié un poco. Cambié el escenario, mejor dicho. Cambié todo. Les voy a mostrar un poquito. A ver, bueno, cambié un poco todo. Cambié ahí, bien. Antes, antes era pobre y tenía aquello ya. Entonces tenía la computadora ahí donde está ese otro. Y ahora pude comprar esto. Quedó bastante bien. Bueno, ahí tengo todos los chinumbolos. Este es el video que subí hoy. Esta es la portada del video que subí hoy a la tarde. Ah, también me compré ese. Esto es como un coso de estudio para sacar fotos y eso. Porque como que este no daba abasto y ya estaba hecho mierda. Entonces como que no. Bueno, de a poco voy mejorando lo que es el estudio para estar un poco más cómodo. Hay un montón de cosas que tengo que comprar pero bueno, no todo se puede comprar de una. Así que de a poco lo voy arreglando. Nada, esto es gracias a ustedes, obviamente. Hoy puedo tener un escritorio como la gente porque el que tenía estaba hecho pelotas. También gracias a ustedes compré la computadora. Hoy tengo dos pantallitas. También gracias a ustedes. Y también gracias a mí por el trabajo que yo hago. La verdad se pasa un montón de horas. A veces yo digo que voy grabando como una hora y algo de video. Por ejemplo, miren ahora. Voy ahí 22 minutos. 22 minutos grabando. Y ustedes aproximadamente en 15 minutos o menos van a ver el video completo. Pero lleva mucho más tiempo grabar un video. Por ejemplo, el video de noticia me demoro alrededor de una hora porque yo si leo el mudo. O sea, si lo leo para mí lo leo súper bien. Pero ahora yo me pongo a leerlo en voz alta y me tranco. No sé por qué. Entonces me lleva muchísimo más tiempo. He estado un video que ha demorado como 6 minutos. Estuve como una hora para poder leer el texto bien. Y no exagero cuando digo estoy hace media hora grabando porque se lleva mucho tiempo grabar y sé que no mucha gente sabe de que piensan que es solo sentarse y grabar y no. Yo le dedico mucho tiempo al grabar. Me tomo todo mi tiempo. Corrijo palabras que están mal. A veces pasa que digo algo y no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando el video ya está subido. Cuando lo estoy grabando y me doy cuenta lo corrijo entonces me lleva más tiempo y todo. Pero yo trato de hacer las cosas bien. Ustedes pueden ver la edición que yo le pongo. Hay bastante edición a pesar de que no se note. Trato de que quede igual a la original pero le hago muchas modificaciones. Hay casos que le cambio la música. Ustedes ven el video original y la música es distinta. Hay muchas cosas que yo le hago y me lleva mucho más tiempo. Y lo digo esto porque hay gente que piensa que yo vengo y me siento y ya está y no. Yo realmente paso muchas horas atado editando un video. No me quejo. Aclaro. No me quejo porque es algo que realmente me encanta editar. Me encanta hacer esto que hago. Pero creo que a veces como que ¿Cómo sería la palabra? Me desmerecen o desmerecen lo que yo hago creyendo que lo que yo hago es como una pelotudez y me grabo y ya lo subo y no hago nada. Como que no hay un trabajo de fondo y cuando realmente sí hay un trabajo de fondo. Gente, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós. Chile gana por segundo año consecutivo el Oscar del turismo como el mejor destino verde del mundo. El premio entregado por los World Travel Awards se suma a los reconocimientos otorgados como mejor destino romántico y mejor destino del turismo Aventura de Sudamérica.